Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? Empieza lo serio, empieza la lucha por la competición más deseada por los culés, la Champions League ¿Qué rivales nos pueden tocar este lunes? ¿Qué rivales no queremos que nos toque? ¿Qué rivales deseamos que nos toquen? Lógicamente estamos de acuerdo que el rival que nos quiere que nos toque, en este caso, es el Liverpool de Klopp Yo prefiero y deseo que nos toque como mínimo hasta cuartos o mejor en semifinales Porque para mí es su rival más fuerte del bombo Hay otro rival que los aficionados culés desean o prefieren que nos toque, como el Schalke Yo digo, cuidado con el Schalke, que no es tan fácil como parece, es un equipo alemán, muy competitivo Y los equipos alemanes son un hueso duro, que son equipos duros de pelar Yo en este caso coincido con la plantilla, porque hace poco se han filtrado que la plantilla desea la Roma Yo también deseo a la Roma, prefiero y deseo una revancha Quiero mandar a ese equipo al carré, por lo que pasó el año pasado También hay parte de los aficionados que quieren más Morbo Prefieren el Manchester de Jose Mourinho Pienso también que si nos toca el Manchester No será un rival difícil, porque el Manchester no está en su mejor en momentos Y por lo que yo veo, el Barcelona lo puede eliminar sin ningún problema Estos son los posibles rivales A ver qué pasa el lunes Hay también gente que dice, a ver si va a haber bolas calientes o bolas frías Yo no creo en esa teoría, sinceramente No sé de lo que piensan así Solamente, lógicamente, deseo que tengamos suerte Y que no nos toque el Liverpool Porque vuelvo a decir que es el rival más peligroso que nos puede tocar Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, buen fin de semana Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo